He hecho puto miedo loco, míralo, es que acércate loco Vale, espera, a ver, vamos a, vamos a... Es que no entro ni muerto, ni muerto chavales ¿Qué haces loco? Te has ido con todas las rodillas Toma, por listo Es que ahí es donde... Está loco Uy, se me ha dado el chafa Suelta Pero parece que está un poco hecha mierda la casa Estamos investigando, pero da mucho miedo Yo subiría por la silla y entraría... Yo también, es la mejor opción Venga, va, crack Que nos está intentando dar miedo, no hay nada Bueno, no se sabe ayudarme a subir Nada, déjame a mí Nada, déjame a mí Venga, sube Sube No, no, tío Si entramos aquí no podemos morir Solo con respirar dentro de la casa no podemos morir Tú, tú, que sube, que sube, loco Hostia Hay su madre Que se puede abrir, loco ¿A verdad? Que no, que no Hostia, tío Hay la madre Hay la madre que me parió, Dios Ay, qué puto No sabías lo que era eso Y tienes un hermano Es la Fricia Espera, yo no le pregunto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!